Manito, no por la televisión Ella es tira que hay cuatro cabajos Y un carro que no llama la atención Esto se aprende a bregar por la calle Manito, no por la televisión Conmigo no, conmigo no, que yo soy quien a la calle Conmigo no, conmigo no, que yo soy quien a la calle No, conmigo no, conmigo no, que yo soy quien a la calle Conmigo no, conmigo no, conmigo no, que yo soy quien a la calle Manito, no, conmigo no, conmigo no, que yo soy quien a la calle Manito, no, que yo soy quien a la calle Manito, no, que yo soy quien a la calle Soy, 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 soy yo Soy terrorista, en la perro que te explota cualquier piste El varón que se lo mete a las mujeres de los artistas Yo soy un viento urbano, soy protagonista No me gusta, es chapeadora Si no sale, me gusta, yo al poli Con tu cuero, yo me he pedido mal de Jockey Ella está sopocada porque me firmo la noche Y me dice que tiene una fantasía Guay, fumando pilas de hierba Con la imagen de la Night White Para tu color, tu no partidas, relajante Soy empresario poli, digo cantante Venecía Hawkins, y un millaro bastante Ahora tengo más de 100 millones Y me lo confía, ah Sal de negocio, que me dejan mi por ciento A verme cantando, tienen que dame 300 No soy el más rico ni caro del movimiento Pero soy el más intelectual ¿Quién que tiene más saber? No, vivo al tirado y tengo cuatro puertas hoy ¿Qué? No tengo problema, vivo mi vida concreto Veintiséis aquí, este es mi mejor momento Un riquito, ¿quién? Contras comunes y por el... Internacional, lo es rico y famoso 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 Internacional, yo 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 es rico y famoso set médico y digno y ty狄 Ahora vivo tranquilo, no tengo que ver tequila Me siento como si fumar a hierba con danilo Yo! Polre una, al final , desperately Paco Yo no soy un obrero de la música. ¡No, no! Soy un Jesucristo sin la tumba Es que no puedo ser la letra única Y es lo más mozada en el valor de mi ruta ¡La César! ¡No, Willy! ¡No, Willy! ¡Rumbre! ¡Yo soy muy peligroso! ¡Yo soy internacional joven rico! ¡Yo soy internacional joven rico y famoso! ¡Yo soy inteligente y soy muy peligroso! Un saludo muy especial para mi hermanita personal ¡Layana, tu maldita para! También un saludo personal de Black Fight Un saludo personal para mi hermano Miguel Sano Los hermanitos vía telefónica el show Se lo está dando a nivel de live Ustedes saben cómo es la vuelta Mi respeto, mi respeto a Salsa No, Willy, mi gente de Brooklyn que están en la casa Esto llega a cortesía de los Side Lounge Estamos acá, Mayón, que nosotros lo hacemos donde sea Porque nosotros no cogemos esa Esto es underground Calle es calle De esquina es esquina Cuídame en la avenida Ello calle es calle Muertes a diario Menos repreñados Este es mi vecino Yo hago rap de la calle Atento a mí Yo hago que usted se calle Atento a mí Y yo le doy para que haya Atento a mí Como lo veis Yo Atento a mí Yo le dije a papá Dios que por gente como tú Dice Suena como gallina 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 Calma, calma Que no pante el único De nuevo en su cocina En simiónico Wey Calma, calma Estamos fuera de la ley Rodríguez primero con Figueroa Se encuentra en la casa Se encuentra en la casa Se encuentra en la casa Paquete Paquete Llégale a esto Junito llégale a esto Se encuentra en la casa Uno de los raperos más psicópatas Que yo he visto en los últimos tiempos Yo los voy a dejar para la tarima Ven acá Tapia Ven acá Tapia Dámelo un micrófono a Tapia De la Romana pa'l mundo Romana Siri represent Que fue Vamos 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 Rayador de los versos Vamos a romper el campeón de Tapia Profe Tapia El chingario Romana Siri Se encuentra en la casa Así que la pongo ella Y no le sentimos aprobación Ni lo vivió Con un jugarrón Que nunca logró en su vida Cuando suelta a Barcelona Se le apagó la pan para Nuestro La pan para Y no vuelto Pampan Yo se lo mamó A los hijos de redes Se le acabó su película Mamigo el desacalme Que es un bebé muy ridícula El chingario de vuelta El verano de vuelta La gotorra de vuelta Así que el cuerpo duele alenta Yo no soy motor van a diciendo que me faltan con camisa y el vuelo empujar con el gusto con la devuelta mucho suena y el piquito con el hilo yo he buscado así que por siempre se le agresivo yo he buscado así que por siempre se le agresivo hace rato se fue el hilo así que píntate a su arribo mamá juego el yo también se cayó la famela AKJ la mi perro ay ya todo si los pezco 70 frecos tranquilo heavy mi pana no le pare vicioso quítate del medio rana para tu manada tengo banana longos no tienes talento grossi deben mejorarlo hablo y gendo sapi pone a la yad tontos en el dos y un primero con la macota y trota un rijo a tercerota la prensa de mi tu contra leche y compota un roto vamos a rummeros y que no leo leo panellero aprizo siempre deje como ruineros y con estilo 100% los mineros ya todo va a cambiar no eres un buen mero y yo 10% al baño al baño al baño tigre la corona yo quiero yo quiero yo quiero que nadie le llegue a ese timbre de moda ese tigre oiga mi ese tigre a capela dime mono 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 tu eres mío personalizado tu sabes como es la vuelta verdadero school mono tu sabes que nosotros somos repas oiga ese tigre dando contorra suelta suelta tapia dice ahora toditos son ninos toditos son rochis toditos son pechos toditos hacen jiquellano dándose nubes en el pecho mientras yo me las tengo al acecho esperando mi brecha y cuando llegue mi momento lo aprovecho un AK-47 lo que tengo en la garganta con municiones por pía un alumno se reparta que lo que un piquete a cuarto una vaina que no hace falta y un blog dominicano que el tapia siempre reparta no hay que hablar con los 70 repos de la vaina esta es la vuelta que viene con siete mi respeto desde siempre inspiración piezas intocables del movimiento Miguel Valerio Amelino Figueroa Manuel Valer Carlos Joa y Enrique Mesa respeto por siempre inspiración a la zona no mueve y el que no repita tiene que ponerse en su puerto moverse rapidísimo con ustedes son piezas intocables muchísimas gracias por lo que tengo que ir a ti rey yo quiero la muda para Tapia el juez vive en la casa en lo que Tapia tú sabes que yo era uno de los raperos de la nueva escuela que yo me respeto tu timbre de gol tu bancanería y que tú no confieres de los caciques tú no sabes que va a llegar mejor que el movimiento mi respeto para ti se estén de récord y tú sabes cómo es la vuelta no hay que hablar manota correnaje chupi guando vuelto para los tíos para los tíos si no no tú no lena tú no lena tú no lena no tú no lena tú no lena ese boy cuando yo era Fuel de Black Fight claro ¡maya y yo no sé por qué y yo no sé por qué ahí tiene más, y yo no sé por qué me tiene más yo 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 A ver, no quiero mucho acorde. Aproque las mineras, yo lo que sí consigo. Tío. A que eso se le brote, no. Como el oso de su. El tipo lo hacía por ti. Se temor a otro gran. A que no como el reloj de su. Y nace del medio. Yo estoy en la mano. Y yo se toalla la sentencia. Yo. Aparar a nadie en su interior. Aparar a tu cementerio. Menores por acá. Los miras con la cara. Aparar a el sol y te pasas en la cara. Aparar a la cara. Aparar a tu cementerio. 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 No sé por qué, yo no sé por qué, yo no sé por qué. Yo era menor en ese tiempo. Mono, ¿te acuerdas? Hace mucho tiempo. Esto se lo voy a cantar a la mujer que ahora dice. No sé por qué, yo no sé por qué, yo no sé por qué. No sé por qué, yo no sé por qué, yo no sé por qué. No sé por qué, yo no sé por qué. No sé por qué, yo no sé por qué, yo no sé por qué, yo no sé por qué. No sé por qué, yo no sé por qué. No estoy sintiendo, mi corazón no late, me quedé poniendo porque tú me dejaste. Sin ti no quiero la vida, sin ti no quiero vivir. Tienes la fruta con veredos prohibida, voy a quemar y a morir por ti. Y la noche, voy a invitar, aunque no te vuelvas a ver, por ti. Llore a mi alma, por ti llore a mi vida, con ti simplemente, por ti mi dulce. La fruta conmigo, por ti, la noche, con ti simplemente, tu ni sinceri, te lo veo, todo junto. ¡Vamos allá! ¡Pernero! ¡Pagete! ¡Y un poquito suave! ¡Vuelve! ¡Vame, vuelve! ¡Que si tú no vuelves! ¡Yo me voy a morir! ¡La salsa! ¡La salsa lo cuide! ¡Cero cuatro en la taza! ¡Tata Cuy en la casa! ¡El negro en la casa! ¡De Black Fire! ¡Andybú! ¡Suella Blanco Loco! ¡Que de la vida! ¡El parla! ¡La piensa que va a conocer personas tan maravillosas como tú! ¡No yo no tengo palabras para describir lo que siento por ti con los virus! ¡Yo quiero decir que tú no lo creas! ¡Aunque tú pienses que yo tengo fila de mujeres! ¡Yo quiero que sepas que! ¡Si las estrellas del hielo te pudieras tocar! ¡Yo compraría mi sol palceta! ¡Que tú seas como tú tan lenta y bella! ¡Con sella preciosa! ¡Soy de una rosa que nunca se maquita! ¡Tú eres bonita! ¡Pandarilla! ¡Canta toquitita! ¡Pan amorosa! ¡Tú mi cocina! ¡Mi bella flor! ¡Tantienes fría! ¡Sueva una viola! ¡La pocosa mayor de la constelación de oro! ¡Amo mi relación contigo porque vales oro! ¡Soy de una mujer! ¡Ante de ti yo no era nadie! ¡Tal vez es un simple vagabundo! ¡Tú le la pasas a mi interior y a mi alma! ¡Como tú también en este mundo, bebé! ¡Yo! ¡Dice! ¡No te quiero perder! ¡70 récords! ¡Tú eres mi linda mujer! ¡Chilla! ¡La que yo hago en la vida! ¡Por eso mami y yo! ¡No te quiero perder! ¡Marona! ¡Tú eres mi linda mujer! ¡Eh! ¡La que yo hago en la vida! ¡Por eso mami y yo! ¡No te quiero perder! ¡Tú eres mi linda mujer! ¡La que yo hago en la vida! ¡Por eso mami y yo! ¡No te quiero perder! ¡No te quiero perder! ¡Tú eres mi linda mujer! ¡La que yo hago en la vida! ¡Es que contigo aprendo lo que la calle no enseña! ¡Sino hablar a ti y yo! ¡No te quiero perder! ¡No te quiero perder! ¡Tú eres mi linda mujer! ¡De mi mente y corazón! ¡La que yo le des a la duela! ¡No te sufrija! ¡En mi alma se refleja! ¡Tú la única en mi vida! ¡Dice palabra de la arena! ¡No me muero sin te alegar! ¡Yo soy la mía! ¡Es una beca de jambia! ¡Deja en el tiempo! ¡No me muero de la acción! ¡Y soja como el vino! ¡Tú y yo tenemos algo lindo! ¡Mino saludable y natural! ¡Tomo te loco y el bebé! ¡Yo cantaría hagan! ¡Y si vos toras me temino! ¡Mi cadena falla! ¡Seguile en tu caralla! Pero que nunca te olvida Y si te encuentras bien Te lo juro rico Yo te volvería mal Lavaría mis pecados por las olas del mar Si tú me fallas ya nada será igual Sabes porque te quiero Mi amor no tiene cero Te ha molestado Aunque no tenga dinero Mami perdóname si alguna vez te cero Y si muero te seguiré cuidando desde el cielo Solo te pido no me olvides Yo voy a amarte hasta la muerte Recuerda todo lo que hemos vivido Y a Dios pida poner la suerte Yo No te quiero perder Soy mi linda mujer La que yo hago en la vida Por eso mami yo No te quiero perder Soy mi linda mujer La que yo hago en la vida Por eso mami yo No te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder No eres mi linda mujer Mi linda mujer La que yo hago en la vida Por eso mami yo No te quiero perder Tú eres mi linda mujer La que yo hago en la vida No te quiero perder ¿Quién fue que me pidió esto? ¿Quién fue que me pidió esto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, para Dios! Una tentación puede pasar en cualquier época Miguel Sano de los miedos, poqueteria De mujeres tentadoras, manzanas prohibidas Ella me dice que yo estoy bueno Que ella mató el que yo soy el que la freno Y yo le digo, mami no puedo No me quiso y yo no he quitado de los huevos Ella me dice que no le para Que lo que la madre se va a olvidar mañana Y yo le digo, ay tú si eres mala Con mi mujer y yo después no a ti que es mala Y por eso es que por mujeres como tú Hay pilares y mareos ¡Ay, sicario! Si te quiero y cuando uno tiene que ser Vamos a dar la altura de tu mareos Y por mujeres como tú Ay, hombres como yo Que solito pueden entrar Y por eso es que por mujeres como tú Hay pilares y mareos Y a maquete Venir en mi cuento juntos no te queso Y yo le intenté los míos Y por mujeres como tú Ay, hombres como yo Eso no se poniendo Una mujer de ronca Y yo le digo, mami no puedo Tú tienen un sistema raro Y a mí me sabe raro Porque tú vives en el centro Y pero no le paro Y divina gracia Vamos a cambiar de imprensión Tiro pase despacio Dime mejor televisión Mira tu bojote En cuando me conco te pate Porque si tú no te voy a comer No te quedo en el booty Y tú quieres relojar La que me aguanto Y te pate La que conmigo Que voy a conmigo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con tu carrera y no te toquen pa' ti Río 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 y está en tu barra y está en tu barra y sigo happy y no aguanta y no te toquen así 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 directamente desde el blog para los Junkers la teletransportación de Goku ¡Aye, aye, aye! ¡Denme a mi conseguir! ¡Denme a mi conseguir! Ha llegado el tiempo de demostrarle a ustedes de que el talento no le sirve de nada con un tipo como yo la pibotito y yo por la cultura en un cuyo pinedro más distribuyo soy yo la rabia laminera me apodan papá bolsillo con papera el abusador con la panaca de gana todo lo que tú ha ganado yo lo tengo en mi cartera yo soy calle de verdad la vida no me desespera yo soy huérfano de madre cuando anheló su sazón y en el pecho tengo una bomba con corazón cada latido de mi ser es una detonación y mis sentimientos son por equivocación rapero por vocación misión única en mi tierra extraño la paz pero amo la guerra pero se entriste con el cierra tal vez porque no se aferra a la amistad de un ratón ni al amor ni una perra si lo que quieren se ponen agres perdón por limón no me doblo por dinero porque yo no soy la pón prefiero ser mil veces mi cabeza de ratón que se cola de león por marijón república dominicana es mi nación por lo tanto no simpatizo por el reggaetón tengo la visión por pasión siempre es eso lo pago por seso pase y te exploto los sesos de policía y de cuerda no me hable de eso que nadie me mata por cien millones de pesos no siento sin contón con nadie nunca he estado preso tú eres inteligente ¿qué te dice eso? si tú te pones bruto conmigo te debuto invierto mames tu familia de luto si me he matado a nadie contigo entonces se debuto y disfruto tu muerte jugando que oscaron tu esto en calle calentón tú no pertenece esta tribu desaparece desimediatur ese pase rato que necesitaba coño esta vaina la piste en la puerta saca todo en calle calentón tú no pertenece esta tribu desaparece desimediatur ese pase rato que necesitaba coño esta vaina la piste en la puerta saca todo el dolar entertainer Nico no creas que soy un guayo ella te marcha con ese flow mariguayo yo me subo un tallo y siento parte yo te trajo vengo sin caballo vengo para yo te callo 11 años más solo te haga comer a callo yo me pongo pique como en el club callo no tengo tocan yo me dieron un contrato me corto yo vivo de los hijos siempre conmigo te sigo de la calle como el quito con los ricos con el patas vengo y te doy una panita con el quito me calde vengo el cario millonario no vengo del mario tengo culo no te saco me dice que el mario soy de acuario yo soy de sanitario me gusta el amarillo que me hago un caballo no te pasa mucho coque vengo el fin del fricario tengo la verdad con una comida que no hay fila de nadie le huele con un cohetes si no tienes corriente para que apuente soy activo en el servicio como cuaderno pete junto con el choro con el chico con el chico venga dice el nácterle con el doctor me la recente yo no como brilla me llama que me fuertes hay balas con el obo venga 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 Y tú sabes, hasta mi fotógrafo, capaz se hace grato de los pillones de autógrafo. La piensa en tu bloqueo, guau. El primero exige el patio con un CD, mira acá. Guau. Con fin, papá, si estoy en el otro lado, si se me gusta cuánto cuento yo, no me gusta. ¿Qué estás teniendo? La olla es un presente, porque el centro es como cuento, va a comprar un bloque de texto. Qué buen trabajo pakai todos los pillones, fuertes, fuerzas de train причino que se decico. Hay knit,ú, guau, guau. Enseñame si la muñeca, lo castro forte viciano, no te cuidas de que esta yo. Desde istario, hasta de surgimiento de New York o y yo vuelto calentó, piense en peluche aquí. ¡Atención mil! La guardia de la calle. ¡Atención mil! ¡Vamos allá! No Y ya, yo era mi abuelo, porque no puedo preparar, y no se piensa que me piden que ustedes ya sonan tú, pero por la cita, estaba en ti, yo estaba por la uva, y yo te quiero esto, oye, pero no sé en mi abuelo, y yo lo que me aburro, que todos son ranadones, y yo quiso que nadie, yo estaba por la cita, y yo que te quiero, y yo la uso, cuando te quiero, yo que la veo encima, pero tú no la usas, como la escucha, que te quino a nadie, junto a por ella, te mando un día, y ya te pedí, y ya plazo de creyón, y ya estoy sola y ya está dulce que ac prometo de mean que ve, y ya se nariz y ya está dulce, y ya tiene un vistazo de creyón, el amor el mar del llbagajo es la mujer que noya, ay, 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 pa' qué teARY. Es que no va a matarlo, él no se перев aller, ¡Ana! Sube que matalo, el amor el Banalo, salga a andar There will be antsール, sube que llorar, O leo man ahí fube, fube. if los los os por los mog los los Con un tierra del agua Inconcerte en agua Tú eres una chapa picha, parece una perna Tú la cosa haces de hay juguetas mangueras Tu mamá no quiere, vete conmigo No eres una niñera que no quiere que te daré que te mete en la nevera No te duqueras, venga ochenta que se con un queso una rechera, despilaste entonces esta seco a hacer la cualquiera que lo va a hacer Estamos en marcha, se manejará. Y se mueveme de culo. Culo, 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 culo. Culo, culo, culo. Móveme de culo. Culo, culo, culo. Culo, culo, culo. Para que hasta que dueste. Un chifrón de colina. Y el juego es paga lo. No hay nada más a darlo. Pero no hay nada más a darlo. Y el juego es paga lo. 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 Con respeto para las razas que están en la casa que viva la República Dominicana.